hola hola cómo están cómo se encuentran bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio yo soy también estela cat y es un gusto estar pues por aquí contigo el día de hoy les traigo un unboxing un haul bueno pues la verdad es que son mis compras compras personales que hice en avon y bueno pues la vez que no me acuerdo si ya les había yo platicado que pues el año pasado la vez que no metí dejé de meter pedidos de avon por un montón de razones entre tantas razones más que nada fueron los premios que daban la verdad es que ya no me motivaban pues mucho los premios los regalos que daban este pues como ustedes saben por meter pedidos grandes y demás entonces como que empecé a dejar de meter pedidos tenía un nivel de empresaria llega a ser empresaria de avon pero como les digo o sea ya como que llegó un momento en el que los premios pues la verdad siento que no valían la pena tanto pues como que el esfuerzo que a veces uno hace por vender los productos entonces empecé a dejar de meter pedidos por lo tanto pues me dieron de baja y recientemente pues obviamente pues ya saben uno que es como comprador compulsivo no no tanto así pero la verdad es que si aún si tienen cosas padres por ejemplo a mí me gusta muchísimo comprar pues productos de del folleto de hogar entonces pues más que nada ese fue como que el motivo por el cual pues tuve que volverme a ingresar y bueno pues ya ando por aquí entonces pues el día de hoy les voy a mostrar lo que pedí de campaña 12 campaña 12 de avon y bueno pues veamos la verdad es que como les digo ya un campes no creo así como que estará constante participando con premios y regalos como antes pero bueno pues obviamente si cada que compren productos de avon pues se los voy a estar mostrando porque pues más que nada es para consumo personal les voy a mostrar lo que encargue de esta campaña 12 con unas botellas de muy buen tamaño y de material resistente porque es como plástico duro bueno les voy a sacar de la bolsita para que la crecen mejor vean así viene está muy muy bonita esta botella para el regreso a clases está muy bonita vean pues es así como de esta tapa que se abre pues de aquí bueno la verdad es que está muy dura la tapa pero vean pues así es como viene ahorita les voy a enseñar si cierra bien trae por aquí pues para que se agarre y bueno vean pues viene así y está muy bonita esta botellita esta es la del diseño del unicornio y también encargue esta con este otro diseño está muy bonitas las botellas como les digo estas se sienten de muy buena calidad si es de plástico duro porque a veces hay otras que viene el plástico como que suave con que le haces así y se sumen y esas pues si se rompen rápido estas de plástico duro la verdad es que duran un montón este si se las recomiendo están muy padres y los diseños están muy muy bonitos esta fue mi favorita y vean me estuvieron enviando de regalo este perfume junto con la cremita ustedes pueden creer que en todo este tiempo que pues llevo comprando productos de agua nunca nunca me había comprado pues este perfume nunca me lo había comprado ahorita bueno pues ya lo tenemos pues llegó por regalo o sea por premio no sé por qué me llegó pero bueno pues me llegó y hoyan huelen bastante bonito creo que ni siquiera lo había yo percibido en folleto no sé es que como que el color de la botellita así como que no me llamaba mucho la atención y bueno pues a mi parecer huele muy muy bonito este es el haiku si huele bastante rico ya había yo visto que olía bonito pero pues la verdad no no me había dado curiosidad pues el perfume entonces pero pues ya lo tenemos y bueno este fue regalito me llegó así junto con la crema y bueno pues también estuve adquiriendo los nuevos labiales que son los lip pine que son estos que es bueno pues me estuve adquiriendo cuatro tonos según yo encargue cinco pero pues nada más me llegaron cuatro tonos este ya lo abrí porque pues lo estuve probando todo un día pues nada para ver qué tal el labial yo por aquí ya les tengo reseñita de estos labiales para que ustedes vayan y la vean y bueno chicas pues por último estuve encargando una pijama la verdad es que se me hacen muy bonitas las pijamas que maneja aún más que nada por los diseños una pijama de tres piezas como pueden ver y ustedes ven cómo se ven como les digo están muy buenos los diseños y bueno pues es una pijama de tres piezas mide con su short así está muy bonito el diseño así como para ahorita el verano este es de puro algodón citó lo cual me parece súper bien está ligerita pero pues es de puro algodón citó trae su short si todavía en qué bonitos los diseños y luego por aquí tengo la playera veamos yo la encargue en talla grande y bueno pues chicas que les digo sabe que la talla viene bien o sea no es de que venga más chiquita ni nada viene bien entonces hay que pedir su talla pidan su talla no se ve que venga reducida y vean está muy bonita y por último viene el pantalón aunque el short bueno short tiene como el diseño como veraniego no me había dado cuenta y el pantalón bueno pues ya trae otro diseño así como de invierno otoño invierno ajá bueno entonces la playera no me había dado cuenta bien no nos había visto los muñequitos bueno la playera viene como que las estaciones y bueno el short entonces short con playera para ahorita primavera verano y ya con el pantalón pues para el otoño invierno entonces la verdad es que si les recomiendo esta pijama está muy bonita pijama que les acabo de mostrar es frida de tres piezas y bueno pues esta la adquirí en talla grande bueno mis amigos pues este ha sido mi pequeño unboxing de abón son mis compritas del mes dio un gusto enorme pues poder compartir con ustedes nuevamente productos de abón y bueno pues voy a tratar de estar un poquito más por aquí con productos de abón así que no se pierdan la reseña de los labiales que por aquí pues ya está y nos estamos viendo en otro videíto no te olvides de ayudarme a compartir suscribirte y activar la campanita y regálame muchos deditos arriba nos estamos viendo hasta la próxima bye bye y